Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulo de Terracraft con Archie y la Maus Y bueno chicos, este capitulo lo estoy grabando efectivamente despues del capitulo anterior ¿Por qué? Porque hay una party hard en mi casa de bichos, bueno, que no son fuertes Bueno, es el tipo de este que parece que... parece que salió jefe Y se teletransportaba Vale, el tema... ¡Uy! Me lloró, mi vida, pero a mi Espera, si esto yo lo puedo multiplicar, ¿de qué estamos hablando macho? Me estoy pasando todo el tiempo tratando de encontrar estas cosas Y tengo un multiplicador de objetos ahí nomás, a la vuelta de la esquina, como quien dice Voy a quitar esto, bueno, voy a quitar esto, voy a poner esto aquí y voy a poner esto aquí Y que multiplique esa cosa Listo, pasamos al siguiente, tío Del... mod este, esperen que voy a ponerme un par más de estos en el reservorio Voy a tirar... eh... sevillas de cacao, verbo infernal, esto, esto... Me lleno de porquería cada vez que bicho, peleo contra esos bichos, eh, porque como cada uno me da cosas distintas Es un buen mod para... para jugar en Minecraft en un mapa supervivencia, ¿saben por qué? Si bien, al principio, te va a costar sobrevivir una enormidad, una vez que te chetes... O se cheta el personaje... ¡Ah! que me está matando la espada, joder... Una vez que chetes al personaje, vas a estar bastante mejor Listo con esto, ya tengo un reservorio para lo... Iría otra vez a la dimensión, pero... no... Casas, casas, casas... Vale, lo que quiero hacerme es, eh... la nueva armadura... Ese bicho sigue metido ahí adentro... La nueva armadura del Abyssalcraft... Que, eh... es una verde... Una verde, que te quiero verde, que te quiero empachar con todo mi corazón, amor y todo lo demás... Con estos lingotes... La siguiente armadura que se hace con estos lingotes, se hace con estas plaquitas... Y... eh... esto, ¿vale? Que es con la... eh... Reinforced... Refined Corallium Chestplate... O sea que necesito Refined Corallium, Corallium Pulse y... eh... Corallium Plate... Que las Corallium Pulse se hacen con Corallium Pulse... Y las Corallium Pulse se hacen con esto... Y esto se hace con esto... Vale... O si no... Que hay un segundo de las tres... Vale, necesito Corallium Infused Stone... Y aquí quiero... Muy bien... Me las... voy a hacer así normal... Porque quiero que... La cosa ahí atrás me haga lo de... Lo de... Lo de Blue Magic... Así que lo voy a hacer un poquito pecho... Un poquito pecho... Y... no sé si tengo suficiente... ¡Caman que no me voy a tener! No me voy a tener la materia de la chiva... ¡Mallece! ¡Mallece! Eh... esto... Y necesito piedra para hacer las... Las cosas estas... Piedra... Necesito creo que tres por cada armadura... Así que no me va... No voy a tener suficiente... Voy a hacer... Esto... Así... Creo que así me van a salir... Tres... Nada más... Porque esto es así... Y después... Esto así... Y esto así... Y me van a salir... Tres de estas... ¿No? Pues efectivamente... Me salen tres... Vale... Y con estas tres... Supuestamente... Yo las meto en el horno... Voy a quitar esto... Voy a meter... Esto... Y me van a salir... Las tres cosas estas... Esta armadura... La voy a meter... Esta... Osores... La voy a meter... De al lado... Esta... Yo tenía algo... En los últimos aquí... No... No... Vale... Voy a meter cosas en el... Cofre del... De canais... Que lo tengo medio abandonado... Aquí... Voy a meter el hierro... Donde lo tengo que meter... Es que tengo una candela... Que tiene el inventario... De haber peleado en el capítulo anterior... Contra esos bichos... Uff... Da miedo... Vale... Voy a quitar esto... Y me quedo con una de estas... Y ahora... Eh... Simplemente... Tengo que hacerme la plate... Pero... ¿Cuál es el problema? Muchi... Por cierto... Tengo... Avisanite... Que el Avisanite... Supuestamente es mejor... De lo que tenemos... Pero... Eh... Quiero ir de a poco... Además... Eh... Esta... Esta armadura... Bien... Eh... No sé si es mejor o peor... Creo que es peor... Ah... Si... Porque esto subgradea... A la verde... Avisanite... Como... Es una hora... Que se consume... Pero... Parece ser peor... Que tenemos nosotros... Pero bueno... Ahí está... Eh... Ahí está... Y necesito... Efectivamente... Con estas tres... Eh... Lo pongo... Para ser... Uno de... Ah... Madre mía... Uno de... Estos... Necesito... Lingotes... Y esto así... Lo dirá... Joder... La que me... Pas... 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 Y con esto... Voy a tener... Una de estas... Eh... Plates... Y como ven... Son... Bastante caras... Coralium Plate... Se llama... Eh... Voy a dejar... Eh... De hacer... Esa... Sender... Lo que sea... Esto de aquí... Voy a meter... Coralium Plate... Voy a quitar... Esto de aquí... Ya tengo... Cuatro... Lo bueno... Es que... Multiplicando... Las cosas... Se arreglan... Efectivamente... Porque me he pasado... Más de 10 capítulos... Buscando estas cosas... Y multiplicando... Se concibe más rápido... Oh yeah... Con esto... Me da para... Uno de los bloques... Que necesito... Para la siguiente... La siguiente fase... Del mod... Eh... Necesito... Bien... Las... Coralium Plate... Más... Más de estos... Coralium Ingots... Que efectivamente... Supuestamente... Me van a dar la nueva armadura... Con... Más Coralium Tars... Y... Aquí viene... El primer problema... Que... Me viene a la mente... Es que... Eh... No hay... Más... Coralium Tars... Efectivamente... La he quedado... Vale... Lo que voy a hacer... Voy a hacer meter... Lo del botanio... En un botanio... Aquí... Y... Es que... Lo del Coralium... Yo sigo diciendo... Que tiene que haber... Alguna forma de... Craftear... Esto... Que está aquí... Porque... Me ha pasado... La verdad... Si... Lo puedes... Craftear... Como que no... Muchachos... Muchachas... Señoras... Señores... Gente de la familia... Familias unidas... Jamás serán vencidas... O... 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 Vale... Voy a quitar más... Piedra... Parece que es el único que me queda... Voy a poner... Eh... No... Primero... Tengo que transformarlos... En... Partituras de tres... Así... Estas partituras de tres... Las tengo que poner así... Y... Eh... Así... Con estos siete... Más un discocho... Que va a ser este... Siete y siete... Me dan siete... Muy bien... Metemos... Esto aquí dentro... Efectivamente... Lo estamos haciendo... A pulmón... Ahora bien... Aquí se están haciendo... Coralium plates... Que ya tengo una... Que me voy a tener que hacer... Eh... Partes de esta armadura... Miren... Voy a empezar a usar... Esto... Bueno... Tengo... Dabacket... Dabacket... Que te vamos a dar... En el... Paspas... No... Este lo voy a dedicar a experiencia... Este macho... Eh... A veces siento que al multiplicar estas cosas... Me está dando un poquito por saco... Pero es que voy a fijarme una cosita... Eh... ¿Quién me va a fijar? Vale... Nada... Ah... Si... Si... Es de noche... No... No me están dando... Los ricos electrones... Que necesitamos... Y necesito ponerlos a funcionar... Vale... Me gustaría que haya algo... Seguramente debe de haber algo... Avanzando en el modpack... Que sea... En plan... Super power... Pero... Para cambiar... Eh... De... Día a noche... Si... Había algo de... Evilcraft... Bueno... Tengo dos más de estas... Tengo otro más de estas... Que creo que ya me va a dar... Para el primer trozo de armadura... Quédense tranquilos... Que... No... No creo que me vaya a hacer... Todo... Toda la armadura de una... Pero bueno... Del tirón... Eh... Le voy a dar a esto... Es que la armadura esta es bastante... Imponente... Eh... Vale... Necesito el casco... Dos de estas... Tres de estos... Creo que el casco me lo puedo hacer... Y apaño... La deficiencia de casco que tengo... ¿Está bien? Vale... Eh... Me quedo con... Esto... Eh... Tengo que hacer primero... Esperen... El casco... Vale... Es que solo el casco... Miren lo que cuesta... Pongo... Tres de estos... Eh... Dos plates... Dos de estos... Y efectivamente... Me he olvidado el casco... Esperen... Eh... Esto... Lo voy a decir... Ah no... Era con tres de estos... Joder... Y después sigue la armadura roja... Que me imagino que la de Samurai será mejor... Vale... Me está poniendo bastante nervioso... Que... Eh... Estén a punto de tirar mi casa abajo... Ahora voy a hablar con los tipos... Porque... Lo que escuchan de fondo... Efectivamente... Son martillazos... Los señores... Eh... Están dando duro... Tal vez demasiado... Vale... Y tenemos una carita... Que... Es el nuevo casco... Que no sé que le eches cuenta aquí... Eh... Las cuentas... Vale... A la visión nocturna... Toma ya... Hola... Y estoy bien bonita... Vale... Este casco es la... Visión nocturna... Y... Nada más... Pero lo voy a encantar... A que... No lo voy a encantar... Que no lo voy a encantar... Si... Vale... Así que... Al fin... Tenemos casco... De armadura... Voy a empezar a hacer... Un... Una sala de armaduras... Que espero que no me buguee... Como la otra... La sala de... Terraria... De... De... De los otros... Packs de mods... Porque me acuerdo... Que yo encantaba esas armaduras... Y lo que más hacían... Era... Puig**arme... Vale... Voy a encantarme este casco... Que ojalá... Me esa haga un encantamiento... Así... tupper power, vale, el casco, que lo tengo puesto, lo meto aquí, 30 niveles y me da oxígeno 3 y espinas 2, voy a apentar un poquito de protección a esa cosa, me voy a poner niveles porque me gustaría que cuando algo tiene espinas por lo menos me den un poquito de protección, ¿saben? ¿por qué? o de rompibilidad, ¿por qué? porque es bastante caquis, que te den espinas y te revienten el casco que te cuesta, este casco cuesta la verga y me agarga conseguir, aquí tenemos protección 3 y damasje 3, afilado, protección 1, voy a llorarme los de protección 1, freeze, afilado, eficiencia, afilado, leyendo, que no sé qué de hecho será, pero bueno, y rompibilidad, ripper, protección, bueno, protección 1, afilado, damage, ley peor, eficiencia, inifu, eficiencia, poder, ripper, protección contra proyectiles y retroceso, tengo para uno de protección 2, esto lleva el yunque, ¿no? si mal no recuerdo, estas cositas, para mejorarlas, y van aquí, pi, 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 y pic, y tengo protección 2, y para meterle protección 2 al casquete, tenemos que hacer algo tal que así, ¿no? oxígeno, espinas, y protección contra explosiones 4, no era lo que tenía, y la protección 2, donde me la pones, exactamente, en el medio, ¿no? bueno, la protección contra explosiones me viene bastante bien, no los voy a engañar, si me tocó un chusco de encantamiento, me tocó un chusco de encantamiento, vale, voy a poner, por cierto, ¿esto cómo se consigue? porque a mí, no me la venden compartices, en la transmutation, en esto, vale, como que no se consigue de ores, ¿no? yo, y esto, no, vale, se consigue de esto, y me imagino que se conseguirá del ore raro que conseguimos en la parte de abajo, pero bueno, pongo esto aquí, y, eh, me tendré que hacer más coralium, voy a ir a, voy a ir a picar con el pico de, de toque de seda, un poquito de piedra, aquí, por aquí abajo estaba mi cantera, vale, toque de seda, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a las protecciones deben de ser, aunque le puedo poner eficiencia a los estéticos, pero, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido la idea fundamental, que se le tiene que ocurrir a tomado hombre de honores, sí, me ha ocurrido allí, como habla, como habla un héroe, se me ha ocurrido, o una persona con bastante, se me ha ocurrido, ponerle el coso de irrompida, ah, no, pero era protección, no es rompida, vale, vuelvo, vuelvo a la mía, nada, que a mis tonterías aparte, vale, vale, me sería bastante más fácil multiplicar, pero como voy a necesitar muchas plates para esta armadura, que creo que va a ser mejor, que la que tengo por defecto, vale, 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 aunque lo que podría hacer es meter esta armadura podrida dentro del horno y conseguir los lingotes que me robaron, ¿saben? porque la verdad, esta armadura no sirve para mucho, vale, ¿cuánto tengo de esto? 40, ¿no? necesito mucho, mucho, mucho más, mucho, 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 aquí esta fiesta que quiero tener, vale, ahora agarro y meto esto de aca de a3, asi, agarro este, lo meto de a3 y saco esto, y con esto pongo esto aqui, pongo esto aqui, pongo esto aqui, y ahora agarro la piedra y pongo esto aqui y esto aqui, tengo para 8 de estos mas, vale, no es mucho diran ustedes, pero cada pequeño paso que haga al siguiente nivel de la armadura, me parece bastante imponente ahora que vamos a hacer chicos, que ya vamos medio que estoy haciendo estas cosas, tengo 6 de estas, que necesito, creo que necesito 3 para cada pedazo de la armadura, asi, 1, ah no, y 2 y 2, tengo 6, son 2 y 2, y 3, 7, muy guau, que ya estará pronto a salir y puedo cambiarlo por los colarium mingots y listo ahora necesito yo, ahora necesito yo, hacerme otro de estos palos y solarium, que solarium, creo que tengo solarium, tengo 3 de solarium, el problema es que me va a hacer falta, esperen que voy a, ya me hizo la otra plate, no? ya la hizo, vale, voy a hacerlo aqui, quito esto, meto solarium, eh, bueno, o tal vez no, tal vez no fue la idea, la mejor idea, esperen que quiero ver, porque necesito un solarium mas, me acuerdo que era 7 de esta, ya podria agarstear, me lo voy a agarstear, eh, necesito poner los lingotes antes, esto esta aumentando, no? si esta aumentando, el solarium requiere unos, bastante me imagino, 6500, me voy a poner el casco, porque visión nocturna prefiero, el solarium, solarium, tengo la otra de esta, que son 8, y el solarium este, 5000, vamos, vamos, dame la patadita, dame la patadita, esto le falta bastante, y yo puedo agarrar backup, osea, hacer que estas dos se comuniquen para, no, no, porque ya se estan comunicando por la red de arriba, vale, va a dar la patadita justo ahora, vale? y efectivamente, tengo el solarium, eh, asi, easy peasy, vale, quito esto, meto esto, vale, se van a agregar siendo esos, mientras tanto, necesito otra de esas casas, que las tengo por aqui, que es este, que no es facil de creer, no es dificil de craftear, eh, bueno, no es dificil de craftear, dije, vale, como ven, eh, es bueno, ay Dios, es con un basic capacitor, me había olvidado, de hierro, y barrotes, pero bueno, me lo voy a craftear, de ultimas, no pasa nada, eh, esto es entonces, eh, no, vale, eh, con esto se hace, el siguiente, que es 3 de solarium, y una de estas vanitas, Que esta varita se hace con uno de Energetical Oil y esto. Uno de Energetical Oil y solarium. Pasa mal. Vale, pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí abajo y tenemos un Experience Obelisk. El Experience Obelisk, que espero que me pueda dar, esto va aquí, aquí, Obelisco de Experiencia, este, claro, es que creo que tengo que accesar con, use Storage Liquid Speed, when placed on a Fluid Tank, right click to use Storage Liquid Speed, Shift más R, más click, Shift más R, más click, vale, and empty hub to drain Placer XP into the Tank. Cuando se pone en un, eh, tanque de Experiencia, vale, como que lo estoy pillando, que lo voy a usar, eh, este lo voy a quitar, que es el último de la cadena, no pasa nada. Vale, lo quedo, si yo pongo esto aquí, vale, ahí, vale, saco la Experiencia directamente y Shift más esto, la pongo. Efectivamente, esto es un drenaje manual, sin necesidad de, eh, usar la varita, pero, esto tenía otra función, que creo que es con la varita, pero, como pueden ver, tengo los niveles de Experiencia a flor de piel. Eh, ahí, ahí, ahí tenemos una forma mejor de sacar niveles de Experiencia. No sé cómo, esa no era la función, pero, de sí que la tenemos. Les voy a dejar el Solarium y el Tender Tank, seguro, aquí dentro. Pisky y Pasca, que no sé dónde está. Pasca, lo hice ahora porque se me ocurrió, eh, simplemente es un apaño, pero bueno. Bueno, tengo tres de estos, me voy a llevar, eh, voy a dejar uno multiplicándose, me voy a llevar esto. Necesito de esas perlitas, que me imagino que habré hecho bastantes más. Buenos días puerta, todos saluden a la puerta. Larga vida la puerta. Eh, ponemos, entonces, eh, me voy a hacer las botas, que creo que van a ser lo más barato del pack. Que no sé si me va a alcanzar. Que son dos plates, dos ingots y las botas. No necesito las perlas. Así que son dos plates. Y dos ingots. Y supuestamente, saluden a la puerta, agraga vida la puerta. Ahí tenemos dos plates y dos ingots. Y tenemos las, eh, Plated Coralium Bots, que supuestamente son mejores que estas. ¿No? Me dicen que sí. Vale, voy a, voy a encantarlas, que esto me da, eh, salto elevado, me imagino que me darán las botas. Y, eh, prisa. Me imagino, o los pantalones. En cuyo caso, nunca me enteré para qué era cada cosa. Encantamos, y me dio, protección contra explosiones 4. Como que, las explosiones a mí no me van a hacer nada. Los creepers me la sudan, pero todo lo demás me peta. No sé por qué se les da por darme solo protección contra explosiones. Pero bueno, ahí estamos. Nah, la armadura anti-explosiones. Vale. Y ahora, eh, tendría que haber más de esto, pero como la patadita la da lenta, tengo dos más. Me dio 5. Necesito 7 y 9. El tema va a ser la pechera. Vale, eh, voy a ir a dejar el colarium dentro del coso de la visacraft y cuando vuelva, me imagino que ya tendré el siguiente. Si no, muy a balas, seguiré. Pero claro, no tengo dos. Ahora se vea una cosita. Voy a dejar. A ver si es que tengo dos. Si son mis ingos, macho. Vale, eh, quiero ver. No, dosita. Eh, pa, 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 pa. Yo quiero ver, porque del enderío, es cierto que me falta una sección. Pero claro, necesito mucho de esto. Ah, no. Voy a hacer las lámparas de la parte de arriba. Porque, si ustedes se fijan, Eh, las ratas esas me sacaron a torchas y me hicieron dar cuenta o me hicieron, eh, darme cuenta de esta falencia, ¿vale? De que aquí pueden ir simplemente focos comunicativos. Pero, claro, el tema es, como me doy cuenta, donde está el foco. Y recuerden que tenemos visión nocturna, eh. Que si nosotros no sacamos esto, ahora en un ratito se va a ver como se oscurece todo. Como pueden ver, se está oscureciendo. A las tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Y el otro lado de la carreta, separado uno. Uno. Vale. Uno, dos, tres. Y del otro lado, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Vale. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Ahí está. Perfecto. Ahora tenemos la sal iluminada. Bailamos, eh. Perfecto. Vale. Perfecto. Perfecto. Y ahora, supuestamente, voy a dejar otra vez lo del interior aquí. Ahí. ¿Esto qué era? Protección, ¿no? Y el cajo. Esto ya ha debido haber dado, por lo menos, dos pataditas. Ahí estamos. Tenemos ocho. Eh. Me da para la mechera. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, mi negra. Mi negra hermosa. Mi negra preciosa. Vale. Voy a hacer la pechera. Ah, no. Pero voy a necesitar ingots para hacer la pechera, ¿no? Más. Tenemos una pechera. Y con esta pechera, efectivamente, se hace esto. Necesito cuatro lingotes más. Que es raro que no me hayan pedido más perlas. Pero bueno. Necesito cuatro lingotes más. Eh. Pero la pechera es la base de la pechera que tenemos. Vamos. Vale. Tengo uno. Yo, tiene que haber. Están dando ganas de meterle un subidón allá arriba. Más de electrones. Pero. Uff. Es como que. Esto está funcionando piti cucú, ¿no? Voy a fijarme. Porque aquí tengo entrada. Pero. El único problema. Ahí están. Los E. ¿Qué pasó ahí? Me cago en. Uy. Está funcionando bien, ¿no? Sí. Aparentemente, sí. Están todos. En rojo. Como pueden ver. Esta es. La cámara de los electrones. La cámara. La re cámara. La re cámara de los E. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner en la librería. De este lado. Cos. Ah, por cierto. Mi habitación no va a ser acá. Así que voy a. Voy a aprovechar. Me voy a hacer stand de. De armaduras. Por cierto. ¿Cómo se hacen los armor stands? Item armor set. Stunt. Stunt. ¿Vale? Que no es esto. Está. Vale. Tendría que estar con el bibliograf. Aquí no está. Vale. Voy a poner mod. Biblio craft. Voy a buscar las armaduras. Con muy amalas. Tienen que aparecer. ¿No? Acá está. Eh. Soporte para armaduras. Lo tengo en español. Se hace con losas de piedra. Que efectivamente. Tengo tres de piedra. O sea que puedo hacer losas. Tres de piedra. Me van a dar. Seis creo. Losas. Con esto me puedo hacer dos. Justo para las armaduras que tengo. Sopo. Cuatro. De hierro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Tres y cuatro. Y pongo. Las dos armaduras que voy a tener. Que la primera. Es la que tengo. La segunda. La que te pretendo. Ay. Que bonito. Te pretendo a ti. Con todo mi amor. Que pretender es gustar. O pretender es querer. Tener. Llevar su mano. Del altar. Vale. No sé. Cosas. De viejas. Que a mi me van quedando. Empresas en mi conciencia. Empresas en mi conciencia. Como tú. Como yo. Como la. Como el cual. Le pongo esto aquí. Y esto. Vale. Y ahora vengo aquí. Y saco primero esta. Que es la que yo estaba usando. Muy bonita. Por cierto. Es una armadura de. Tanzanite. Y yo me veía así. Que feo que me veía. Y. La siguiente. Va a ser esta. Que es esto y esto. Y yo me veía. Tal que. Vale. Que te. Que te. Que te. Que te. Vale. Esto. Y termina esta y esta. Y voy a poner esto y esto. No. Aquí. Vale. Y yo me veía así. Bastante repulsivo. Por eso. Yo les dije que esa armadura no me gustaba nada. El tema de decirle repulsivo a una de tus armaduras. Es suficiente como para que a los demás entiendan que no te gustaba nada la armadura que estabas portando. Vale. Dijimos cuatro. Tengo los cuatro. Eh. Que voy a tener la pechera. Que me. Ojalá no me toque otra vez. Protección contra proyectiles. Porque estoy un poquito. Hasta los pelendengues. Creo que esto era así. Así y así. No. No era así. Vale. Esto como era. Vale. Uno. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Y esto en medio. Y sale la. Plated Coralium Chestplate. Que esta sí chicos. Es más bonita. Que la anterior. Que la vamos a encantar. Con 30 niveles de experiencia. De ser posible. Lo bueno es que esto saca cada muchos niveles de experiencia. Bueno. Bueno. Ahí está. O drena directamente. Que también me vale. Vale. Y ponemos. Esto. Aquí. Y sacamos. Y tenemos. Protección 3. Iron Wall. Y irrompibilidad 3. Iron Wall. Que es. Eh. Toda la vida. Eh. Músculos sin perpetuos. ¡Hala! Que bonito. Y ahora solo me faltan los pantalones. Y. Terminaré. Vamos. Este episodio que. Ya tengo una acidez. De la sal leche. Después de esto. Les voy a comentar. Que es lo que tengo que hacer. Tengo que irme a. Un placer. Un placer. Un flotante. Para el baño. Sé que es. Eh. Feo. Lo que les estoy diciendo. Pero efectivamente sí. A mí se me ha roto. El. El baño. El. 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 El flotante. El flotante del baño. Es una cosita. Que va detrás del baño. Que yo. No. 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 No caía cuenta. Que. Eh. Empezó a perder. La mochila. La parte de atrás del váter. Eh. Agua. Y yo dije. Mmm. Esto es medio raro. Me voy a hacer algo. La casa. Por ejemplo. Voy a pasar el mantenimiento. Voy. Voy a hacer las cosas habituales que hago. Que ustedes no me ven. Porque ya. Eh. Voy necesitando comida. Y no quiero depender de esa máquina. Para estar haciéndome. Las cosas básicas de Minecraft. Y las cosas básicas del Minecraft. Son en parte. El jueguit. La esencia del juego mismo. Eh. Así que lo que voy a hacer. Es agarrar. Tengo que hacer. Una de objetos para mods. A ver yo. Ahí está. Esto es un patatas. Que por cierto. Estos cultivos hace bastante que no estoy. Se nota. Porque antes. La tenía super dominante. Nada tío. Que aquí me caía. Y no podía salir. Pero ahora. Me pasa esto. Vale. Voy a volver a plantar estas. No comérmelas. Por favor. Que esto me da experiencia. Todo lo que. Cuando viene un bicho te ataca y se mata. Con el creeper loco. Que lindos que son los creepers. Que existencia más extraña. Porque si ustedes se fijan. El creeper te viene a dar un abrazo. Aparece entre zombies. Pero lo único que quiere es darte un abrazo. Y cuando te de el abrazo. Va a ser la del. Puedo preguntar por qué se están matando. Ustedes. Así. No sé qué les pasa. Bueno. La patata. Ey. Ey. Mi comida. Mi comida. Carajo. Canchoa de mierda. Están reventando los cultivos. Vale. Listo. Me está matando. Mi propia espada. Ahí estamos. Ah. Que puede ser que me hayan estado siendo. No tengo ni idea. Pero ni idea. ¿De dónde salieron tantos bichos de repente si es de día? Tampoco tengo idea. Vale. Me pareció que había un bicho ahí de costado. Camuflado. Camuflazo. Vale. Y todo esto. Que por cierto. Tengo un mod de cocina. Sería bueno. Recordar los mods que tengo en una serie. No. No fijarme solo en los mods importantes. Porque pasan estas cosas. De pronto. Me termino olvidando. ¿Qué mods tengo instalados? Eh. Así. De risas. Vale. Estos son más patatas. Que por cierto. ¿Por qué tengo tantas patatas? Aquí. Aquí vas. Voy a poner un par de estos. Y el pan lo voy a dejar porque no como. No. No sé. En la vida real. Sí. En la vida real. Le doy al grano endemoniado. Como le dicen algunos diabéticos. Pero la verdad. Eh. En Minecraft no sirve de consumir mucho pan. Me tiro más por las patatas. Que las patatas. Pero por qué. Ah. El casco. Que es de noche. Nacho. O sea. Sí que tiene. Sí que tiene visión. Lo que es. ¿Qué no, Nacho? ¿Por qué no es santo? Si yo te doy tan poco. Eh. Soledad. Vale. Que Soledad. Por cierto. Es nombre de mujer. Un lindo nombre de mujer. Yo tenía una. ¿Qué no es tía? Que se llamaba Soledad. Sí. La esposa de mi tío. Que por cierto. El tío. Que tiene más hijos en todas partes del mundo. Que yo sé qué. Ni qué sé qué. Y se lo toman como una gracia en la familia. ¿Saben? No. Que el otro día apareció un hijo de tal. Y yo me quedo mirando. Y me diciendo. Así de la nada. Un hijo. Uy. Yo. Yo. Si un día llega a aparecer un hijo. Lo querré mucho al chaval. Pero lo querré. Eh. Lo querré de forma extraña. Con miedo. Diciendo. Pero como si yo. Primero. Eh. Quiero saber cuál es la buena moza. Que es tu madre. Antes que nada. Eso es lo primero que. Preguntarle al chaval. ¿Quién es tu madre? Porque. Cuando uno es hombre. Eh. Se empieza. Y aparece un chavalito. Uno dice. Tengo duda. El antecesor de este muchacho. El antecesor de este muchacho. Puede tener varios apellidos. Es más. Se me ocurren varios apellidos. En este preciso instante. Pero bueno. Eso no se le dice al chaval. Se le dice. Y tu madre era muy. Y ahí se empieza. Tu madre era muy hermosa. Eh. Tenía unos ojos cándidos. Qué lástima que el tiempo y la distancia nos haya tenido que separar. Eso si el chaval no te viene como fuiste un perro. Porque no es mi caso. No es mi caso. Eso por suerte. Que yo estoy bastante contento con mi forma de ser. Eh. Y no vuelve nunca más a ver al chaval. Y. La madre le cuenta al chaval. Y el chaval. Pueden pasar dos cosas. O el chaval está siendo de odio. Un odio reprimido. Cultivado por. Eh. Por la madre. Todo su derecho a estar enojada. Y replicar. Y no sé. Pero no sé si estaría bien. Eh. Trasladarlo al chavalón. O. La madre eligió no decirle al padre. En un ánimo de no entiendo por qué. Porque la verdad no creo que haya una experiencia más feliz para. Ahora hablando en serio. No creo que haya una experiencia más feliz para un padre. Para un hombre. Que saber que tiene un hijo. Yo. Efectivamente. No creo que haya algo más alegre para un hombre. Que le digan que tiene un hijo. Tal vez. No. Lo más pensado. ¿Saben? Porque. A veces que un hombre está mucho en jodas. Pero oigan. Si a mí vienen. Y me dicen. La vamos. Voy a tener un hijo tuyo. Que no creo que sea el caso. Por suerte. Eh. Por suerte no. Porque digo. No estoy ni. Hay muchos que les toca. Pero no estoy mentalmente preparado. Para. Creo yo. Que no. 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 Hala de lechuza joven. Eh. Me preocupa. No estoy mentalmente preparado. Yo creo. Para afrontar. Eh. Una familia. ¿Saben? O sea. No. No me veo. No es que no esté mentalmente preparado. Porque me imagino que lo criaré bien y lo criaré bien a un hijo. Pero no estoy. Pero. O sea. No me hago la idea. Eh. Yo te digo. No. Tu. Eh. Eh. Mi pollo. Es que. Por. Ah. La armadura. Es que hace daño esta armadura cuando la llevo puesta. Ay. Perdón. Mi pollo es la hostia esta. Eh. Mi pollo. Esta armadura es la hostia. Bueno. Me cargué una lechuza. Y esa le tengo que dar algo para comer. Porque. O hacer operaciones de. Madre. Me cargo. Casi me cargo mis lechuzas. ¿Qué pasa? Me acabo de acordar que esta armadura. Voy a tener que llevarla. Llevarme la otra puesta. Porque esta armadura. Hace daño. Cuando la llevo puesta. Ups. Eh. Pequeño detalle. Que tengo una armadura. La par de potente. Pero. Solo la puedo utilizar para expediciones. No para el día a día. Cosa que me preocupa un poquito. ¿Saben? Y yo decía. ¿Por qué se está muriendo la gente a mi alrededor? Y no caía en la breva. De que. La armadura es tal vez demasiado. Demasiado. Super. Como para. Como para llevarla puesta. Bueno. Y ahora. Me imagino que tendré ya suficientes. No. En realidad. Tengo solo para hacerme los pantalones base. Eh. Los pantalones base. Que te cagas. Eh. Esto. Ni siquiera. Eh. Si. En realidad. Si. Voy a hacer los pantalones. En el siguiente capítulo. Como esto ya no lo puedo llevar puesto. Creo que. Eh. En el mundo de las sombras. Si me va a ayudar bastante. Porque. Me imagino que me avisará. Eh. Cuando un bicho se me acerca sigilosamente. Pero bueno. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio de Terragraph. Hemos hecho una linda armadura. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. 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 ¡Gracias!